Mientras viva te seguiré queriendo, mientras viva te seguiré adorando En el cielo verás una estrella fugaz, es mi alma que te anda buscando Por las noches que yo vivo soñando, y despierto mi alma acariciando Tu recuerdo está aquí porque nunca será, y mis ojos se siguen llorando Mientras viva mi amor, llevaré aquel sabor de sus labios que ya no me besan Mientras viva mi amor, llevaré aquel calor de sus brazos que ya no me esperan Mientras viva te seguiré queriendo, mientras viva te seguiré adorando En el cielo verás una estrella fugaz, es mi alma que te anda buscando Por las noches que yo vivo soñando, y despierto mi alma acariciando Tu recuerdo está aquí porque nunca será, y mis ojos se siguen llorando Mientras viva mi amor, llevaré aquel sabor de sus labios que ya no me besan Mientras viva mi amor, mientras viva mi amor, llevaré aquel sabor de sus brazos que ya no me esperan Mientras viva mi amor, llevaré aquel sabor de sus labios que ya no me esperan